Música Área de Administración y Gestión Académica La organización y la administración académica se realiza a partir de la dirección de carrera y basándose en los estatutos orgánicos de la UTO y de la Universidad Boliviana El Honorable Consejo de Carrera es el órgano máximo de decisión y está presidido por el director de carrera, un docente de la Asociación de Docentes de Antropología y un estudiante universitario por parte del centro Cada uno de estos miembros está nominado y nombrado por su respectivo estamento Además, en las reuniones se encuentra presente la secretaria del consejo que no tiene derecho a voz ni voto, pero está encargada de llevar a cabo las actas de las reuniones El sistema de registro y calificaciones de materias está a cargo del departamento de Cártex Las calificaciones de los estudiantes, tanto de prácticas como de exámenes son introducidos por los docentes vía Internet Las funciones del departamento de Cártex son administrar las inscripciones, administrar el registro de materias, otorgar los certificados de calificaciones y administrar el historial académico de los universitarios La sección de diplomas y títulos tiene la función de acreditar la formación académica de los estudiantes La sección de diplomas y títulos tiene la función de la que se encuentra en 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 la que CC por Antarctica Films Argentina